Leyendas de Wulfem Atún Wulfem Atún fue concubina del sultán Bayazid II. Historia real, el sultán Bayazid nunca tuvo una concubina de ese nombre. Las concubinas que él tuvo fueron Aise Atún Bulbul Atún Ferazada Atún Usnusa Atún Aise Gulbajar Bulru Atún Niar Atún Sirín Atún Segunda leyenda Wulfem fue favorita del sultán Sirín I y después del sultán Suleimán. Esta información es falsa, porque Wulfem al parecer tenía casi la misma edad de Suleimán. El sultán Sirín I tuvo varias concubinas, aunque lamentablemente no hay muchos datos sobre ellas y se desconoce el nombre de algunas por lo cual no podemos ver si tuvo una concubina del nombre Wulfem Atún. Aise Afsa Sultán, madre de Suleimán I. Itekliatún Ayuntar humana Itekliatún Gracias.